Converso este día sobre el retorno a clases. Estamos a poquito menos, poquito menos de dos semanas, con el secretario de Educación Pública en el Estado, el maestro Melitón Lozano. ¿Cómo está, secretario? Qué gusto me da saludarlo a la distancia. Espero que se encuentre bien. Estimado Juan Carlos, buenos días. Te saludo con afecto, al igual que todo el auditorio, y gustoso de platicar contigo. Fíjese que hace una media hora le pedía yo a mi auditorio que formulara preguntas que quisieran hacerle a usted. La mayor parte de las preguntas que tengo tienen un común denominador. ¿Por qué la decisión de este regreso a clases cuando, bueno, justamente todavía ni siquiera alcanzamos la parte más alta, el punto más alto de esta tercera ola de contagios? ¿Qué razón, qué argumento se les da a los padres de familia? Mira, el primer argumento, estimado Juan Carlos, es el fundamental, que es voluntario. Por lo tanto, cada padre de familia, de los alumnos pequeños, o si son mayores, ya podrán tomar sus decisiones, es voluntario dependiendo del análisis que puedan realizar. Eso es lo fundamental. Aquí no se trata de imponerle a nadie, no se trata de hacerlo por la fuerza, sino a través de la reflexión. Y la reflexión nos indica que hay situaciones en las que la educación presencial es necesaria. Escuchaba con atención todos los testimonios de los jóvenes que regresaron a las universidades y me parece profundamente revelador la esperanza con que lo expresa. La educación es una actividad esencial para la formación del ser humano y diríamos que no se ha interrumpido, pero hace falta esta parte presencial. Segunda, en la sociedad, como lo decían los jóvenes, ¿cómo formas a un médico para que aprenda a operar si no es de forma práctica? Por lo tanto, ya más de un año, siete meses, es necesario ciertas actividades de carácter presencial. Ha habido mucha afectación en la parte socioemocional, ha habido mucha afectación en la parte mental, sedentarismo, aumento de la violencia en los hogares y, por lo tanto, diríamos que se hace necesario un retorno con esta modalidad presencial de forma responsable, cautelosa. Creo que esa es la reflexión central, estimado Juan Carlos. Por otro lado, recordemos que una sociedad coexiste con un conjunto de factores que la determinan. Entonces, en este caso, el virus va a estar presente. Si postergáramos un mes más, dos meses más, seis meses más, un año más, de todas maneras habría contagios regresando. Es decir, es una situación inminente. Por ello, es que tenemos que tomar medidas para regresar, pero de forma coordinada, regresar de forma cautelosa, todos involucrados, de forma corresponsable. Creo que esa es la clave y, obviamente, al final de cuentas, siempre será una decisión voluntaria de los alumnos, las alumnas, los papás, para que hagamos equipo y podamos dar este gran paso a la presencialidad. Secretario, durante los meses previos, de manera particular, yo pude observar todo el conjunto de lineamientos que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública dictó a las universidades para que llegaran al momento que veíamos en pantalla hace unos instantes este retorno híbrido, semipresencial a las instituciones y eran lineamientos muy, muy rígidos. Le pregunto, y además supervisados, por cierto, le pregunto, ¿qué pasa con los preescolares, las primarias, las secundarias, las preparatorias? ¿Tienen que cumplir con los mismos lineamientos? ¿Habrá la misma rigidez? Porque al final del día a las universidades les costó mucho tiempo cumplir con esos protocolos para llegar a ese momento. Y en el caso de las demás escuelas estamos a dos semanas y apenas vimos que estaban empezando la semana pasada a planificar este retorno. ¿Qué pasará para supervisar si las instituciones de educación llamada obligatoria están preparadas o no para recibir de manera semipresencial o híbrida a los estudiantes? Con todo gusto. Mira, este conjunto de lineamientos los establecimos desde el mes de abril y marcamos cinco fases importantes de preparación, por lo tanto no es algo improvisado. Recordemos que las instituciones de educación superior reanudaron las actividades prácticas, sobre todo en las áreas de salud y ciencias biológicas, en un momento en el que en todo el país nadie había regresado. por eso fue en una fase extraordinaria y se tuvo que garantizar un conjunto de medidas las cuales se seguirán garantizando en todas las instituciones y eso es tarea en primer lugar de las propias instituciones, de los maestros, pero también de los padres de familia haciendo equipo. Las instancias como protección civil por ejemplo estarán muy atentas y en el sistema de educación en general existe la figura de supervisores que estarán monitoreando cada una de las acciones dentro de las escuelas que se cumplan los protocolos, pero sobre todo fíjate que hay una figura clave que son los comités participativos de salud integrado por padres de familia y por los directivos. Estos comités participativos de salud están considerados en los protocolos y es una de las acciones claves en todo el país. Entonces creo que es momento de la corresponsabilidad, es momento de una participación activa por parte de todos los actores para garantizar las condiciones que queremos. En el sistema educativo indiscutiblemente que la estructura del supervisor, la estructura del director, la estructura de todas las figuras dentro de la institución tienen su propia responsabilidad, pero lo más importante es hacer sinergia entre todos estos actores y favorecer las condiciones que queremos. Secretario, cuando a nivel nacional todavía el tema del semáforo que para estar en un tema presencial o semipresencial el semáforo debía estar en verde, se habló de una disposición importante que decía si la escuela regresa a las actividades y de repente una sola persona se contagia estudiante, maestro, trabajador, la escuela para 14 días y vimos que sucedió en Campeche y vimos que sucedió en la Ciudad de México y en algún otro estado que en su momento regresó a este esquema presencial o semipresencial. ¿Prevalece esta disposición? y se lo pregunto porque en una condición de contagios como la que tenemos el día de hoy va a ser hasta por un tema de probabilidad altamente probable, perdóneme la redundancia, que regresando sí, de repente puede haber un contagiado otro contagiado y va a parar toda la escuela otra vez, secretario, o esa disposición ya no existe. Mira, las disposiciones se han ido adaptando a las circunstancias. Voy a decir en qué sentido. La educación al ser considerada una actividad esencial, entonces tiene prioridad para el regreso y para la asistencia a las instituciones educativas. Por lo tanto, esta medida se mantiene, pero con la adaptación siguiente, un ejemplo, si en un salón de clases existe una posibilidad de riesgo para ese salón de clases, pero no toda la escuela, y se van a hacer las revisiones necesarias, los exámenes correspondientes para descartar o reafirmar y tomar medidas. Entonces, son por áreas, por áreas porque, por ejemplo, en una universidad son diferentes departamentos de ciencias sociales, de economía, y no, por un caso, podría parar toda una universidad, por ejemplo. Lo mismo pasa en todas las instituciones, entonces se mantienen los protocolos, pero más sectorizados. Y aquí estamos tratando de recuperar experiencias, porque México no es una isla, Puebla no es una isla, sino estamos en un conjunto y voy a poner algunos ejemplos. Fíjate que he seguido el caso de Argentina y Argentina regresó presencialmente desde febrero a la fecha. Costa Rica se encuentra en clases, Nicaragua nunca paró, Italia, Francia, el Reino Unido lo hacen de manera intermitente, regresan, se van, regresan, entonces ya existe una experiencia acumulada en otros lugares que nos permite ver cómo atender este tipo de circunstancias. Por otro lado, creo que tendremos que hacer una gran reflexión entre la sociedad para darnos cuenta de que las escuelas son centros de protección en lugar de centros de riesgo. Se encuentran en mayor riesgo en otros espacios de aglomeración, centros comerciales, playas, cines, hay más riesgo, jaripeos, entonces la escuela es un ambiente protegido y si guardamos los protocolos al pie de la letra el riesgo es incipiente o inexistente, entonces creo que esa es la apuesta también una persona mejor preparada enfrenta mejor la crisis, por eso es que le apostamos a la educación como un factor de enfrentar adecuadamente esta pandemia. Secretario, vamos a suponer que un padre de familia porque, y queremos insistir y esto es muy importante, la decisión de si sus hijos regresan de manera presencial o no el 30 de agosto, es una decisión de cada familia, de cada padre de familia, no es un tema obligatorio porque existirá esa posibilidad de seguir estudiando desde casa. Pero vamos a suponer y así va a pasar hacia la tercera semana de septiembre, pues las previsiones indican que este pico de la tercera ola empezará en descenso, empezará octubre y entraremos en una etapa de descenso, es decir, entraremos en los buenos tiempos y de repente los papás dirán, bueno, a lo mejor ahora sí ya es momento de mandar a mi hijo, a mi hija, a la escuela. Se puede cambiar de opinión, se puede cambiar de decisión, aunque ya se hubiese firmado este documento de compromiso donde se establece si uno elige la modalidad presencial, mixta o virtual, se puede cambiar de opinión. Sí, claro, totalmente, totalmente se puede cambiar porque esta etapa que no hemos vivido jamás requiere mucha flexibilidad, requiere poner en práctica una dimensión del derecho a la educación que se llama adaptabilidad y yo digo adaptabilidad con responsabilidad, es momento de que un solo esquema no es el que va a dar respuesta a toda la problemática sino diferentes esquemas, por eso es que las escuelas algunas van a ir la mitad del grupo lunes y miércoles, la otra mitad martes y jueves, en otro esquema van una semana la mitad del grupo y la siguiente semana otra mitad, entonces creo que tendremos que irnos organizando, retroalimentando cada una de las acciones que hagamos para ver si funciona o no, esa va a ser la dinámica. ¿Quiénes eligen esos esquemas? Perdón que lo interrumpa, ¿quiénes eligen estos esquemas, las escuelas? Las escuelas, sí, por ejemplo, en una primaria sí se puede porque es un solo maestro el que vaya la mitad del grupo lunes y miércoles y la otra mitad martes y jueves, pero a nivel secundario que son varias materias matemáticas, español, geografía, física, es complicado, por lo tanto, algunas están optando por una semana la mitad del grupo y otra semana, grupos muy grandes porque existen de 60 alumnos, por ejemplo, entonces son esquemas donde van una semana dos días presencial y la otra solo un día, entonces son diferentes, pero eso depende del contexto de las circunstancias de cada institución y creo que es un gran salto la autonomía organizacional y la autonomía pedagógica con responsabilidad que los maestros están asumiendo con todo profesionalismo. Entonces, pero quisiera, Juan Carlos, antes de que se me pase, fíjate que esta carta que la han distorsionado, la famosa carta responsiva, no es una carta responsiva, es una carta compromiso de corresponsabilidad y es muy necesaria porque en primer lugar cómo vamos a saber si el papá está aceptando que regrese en una modalidad mixta o si va a ser solo a distancia, el profesor no podría organizarse para atender a los alumnos si no sabe la decisión del papá y en qué modalidad va a regresar, porque esto requiere una organización. Luego, además, dice que el papá se compromete a revisar diariamente la presencia de signos, a promover hábitos de higiene, entonces no tiene ningún tipo de implicación negativa para ellos, por eso creo que es necesario que nos ayudemos como sociedad a interpretar adecuadamente las cosas y nos dispongamos a colaborar. Esta actitud es muy necesaria en este momento y sí se puede cambiar de decisión siempre y cuando estemos en constante comunicación con los maestros. Yo quiero hacer un reconocimiento a los maestros y a los maestros porque es una tarea verdaderamente monumental la que se está haciendo y la que se va a hacer, pero sí requerimos una comunicación permanente. El puente entre la familia y el docente hoy debe ser más permanente que nunca para poder ayudar a las niñas, niños y adolescentes en esta etapa tan complicada. Tengo tres últimas preguntas, se las formulo de manera breve y esa es una pregunta que corresponde a el director de una institución universitaria de las instituciones consideradas medianas por su tamaño, por sus diferentes condiciones. Dice él, yo podría abrir en este momento porque no tengo respuesta de la Secretaría de Educación para abrir. Veo que las universidades grandes sí reiniciaron. ¿Qué pasa con las otras universidades? ¿Podrían reiniciar ya este esquema híbrido o tienen que esperar algo por parte de ustedes? No, pueden empezar ya, pueden empezar, podríamos decir que al ser considerada una actividad esencial, entonces es inminente que las instituciones regresemos, obviamente de manera ordenada, cautelosa, responsable. Educación básica como tal tiene un calendario escolar donde inicia el 30 de agosto, pero las instituciones de educación superior traen otros calendarios, algunos son por trimestre, por cuatrimestre, por semestre, y por lo tanto las fechas de inicio son variables. En este sentido, yo sí les pido que estén en comunicación con la Subsecretaría de Educación Superior para ir notificando y para que los supervisores de estas instituciones estén en comunicación para coadyuvar, pero no se requiere en este momento alguna autorización en especial porque estamos ya en un proceso de presencialidad en todos los niveles educativos. Mis últimas dos preguntas que no rayan en la esfera propiamente de la Secretaría de Educación Pública. Si no tiene la respuesta, secretario, lo voy a entender. Me preguntan, maestros, nos vacunaron con la CanSino, trascendió hace algunas semanas que se requerirá en seis meses después de la primera aplicación una segunda dosis de CanSino, en este caso para los maestros que estaremos expuestos. ¿Está considerado ello? Se les vacunó en mayo, si no mal recuerdo, principios de junio para noviembre, tendría que venir una segunda dosis. ¿Se ha hablado de ese tema, secretario? Sí, mira, si es necesario, indiscutiblemente, que se actuará con responsabilidad para un segundo periodo de vacunación. Pero lo que yo quisiera es que pusiéramos mayor criticidad en estas declaraciones de las empresas. Voy a poner un ejemplo rápido. ¿Recordarás, Juan Carlos, cuando se hablaba de la pirámide alimenticia y la base de la pirámide era comer muchos cereales? ¿Quién promovía esa pirámide alimenticia? Pues las empresas promotor, fabricantes de cereales, les convenía esa información y después se pasa al plato del buen comer y entonces ya no tiene prioridad los cereales. Otro equilibrio en la alimentación. Así pasa ahorita. Existe una mercantilización de las empresas que fabrican vacunas y entre más vendan, mejor. Entonces, que lo declare una empresa productora de vacunas, creo que hay que tomarlo con resguardo. ¿A qué debemos hacer caso? A que pase una valoración a los cuerpos colegiados como es la COFEPRIS y que nos diga si se requiere esta vacunación y en ese sentido las autoridades sanitarias nos darán la pauta y el sistema educativo hará lo propio para garantizar la seguridad de todas las maestras y los maestros, pero esperemos esa valoración más profesional de las instituciones de salud. Mi última pregunta, en el ámbito de la esfera estatal se ha hablado del tema del transporte público, regresan los niños de manera presencial, el transporte se vuelve a saturar, que de por sí siempre ha estado saturado, pero ¿se va a tomar alguna medida con el asunto del transporte público? Sí, mira, de hecho, en el transporte público existen protocolos, existen reglas que se tienen que cumplir y creo que se tienen que mantener, estaremos en comunicación así como lo hacemos con el secretario de salud, con la secretaria de transporte, pero por otro lado me parece que es importantísimo también la decisión de las familias, si yo veo que el transporte va repleto, por un lado es incorrecto, pero por otro lado no me subo, o la otra es buscar esquemas de solidaridad entre las familias, cómo podemos apoyarnos, estoy recordando esta fase histórica de Luther King cuando tenían que organizarse para ir a los trabajos y una familia se apoyaba con otra, entonces creo que tenemos que buscar ciertas formas de protegernos y ciertas formas de sobrellevar situaciones como estas, garantizando la seguridad, entonces creo que todavía resta un largo trecho de estar organizándonos, articulándonos, generando sinergias para resolver los problemas que se vayan enfrentando, pero en este caso la Secretaría de Educación hará las articulaciones con las secretarías necesarias para tomar las mejores medidas. Le aprecio mucho Secretario de Educación Pública en el Estado, Maestro Melitón Lozano, y nos vamos a seguir viendo y seguramente le voy a seguir dando lata cuando nos acerquemos un poquito hacia el inicio de este nuevo curso, la semana entrante. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Cuentas con toda mi disposición, te mando un abrazo y un abrazo a todos.